En primer lugar, quiero agradecer a José Luis y a Enrique y también al Ayuntamiento de Valladolid que se me haya invitado a participar en esta jornada. Como han dicho mis compañeras de intervención esta mañana, a mí me hubiera gustado estar allí. Porque creo que el debate, el contacto, enriquece muchísimo más todo este tipo de proceso. Pero yo creo que ya es clave y fundamental que se organice este tipo de jornadas para ir enriqueciendo lo que se está haciendo desde allí. Las preguntas que se han hecho en la primera parte de esta jornada a mí me resultan muy, muy interesantes. De hecho, creo que ese es el camino y el camino debe empezar desde abajo y eso puede llevar a buen puerto el proyecto que ahora se hace. Evidentemente, mis compañeras han comentado diferentes aspectos que, de algún modo, están intrínsecos en lo que yo voy a decir. Sobre todo la última intervención, la de Maider, donde evidentemente me he identificado muchísimo con todo lo que se ha hecho allí, puesto que lo he vivido en primera persona desde que comenzó toda esta andadura, inclusive desde antes. Yo tengo una premisa que va un poco dentro de mi vida y de mi forma de interpretar el patrimonio minero industrial. Y es que esta premisa está sustentada fundamentalmente en tres patas. La primera es conocer lo que uno tiene. Si no conoce lo que uno tiene alrededor o por lo que está trabajando, evidentemente, difícilmente vas a poder seguir hacia adelante. La segunda pata estaría dentro de lo que se llamaría el amar o el querer ese bien patrimonial o ese espacio patrimonial con el que tú estás trabajando. Y, evidentemente, la tercera pata ya sería la difusión y el dar a conocer el bien. Pues bien, partiendo de esta premisa, yo os voy a contar esta mañana lo que ha sido el camino de Almadén a Patrimonio de la Humanidad, un camino también largo. El último ejemplo que ha puesto Maider, concretamente de Canadá, yo me he visto también muy reflejado en él, porque nuestro proyecto también fue un proyecto de varios años y, además, un proyecto muy complejo. Muy complejo porque estamos hablando de un proyecto donde intervinieron en un primer momento cuatro países y, luego, bueno, al final de todo este proceso nos quedamos dos. Bien, dicho esto, voy a presentaros un poco los aspectos que yo voy a tratar en mi presentación. En primer lugar, bueno, pues evidentemente voy a localizar geográficamente dónde está Almadén, aunque me imagino que todo el mundo lo sabrá. Y, a partir de aquí, haré un repaso que yo creo que también es importante para entender por qué Almadén ha llegado a ser, bueno, pues patrimonio de la humanidad, ¿no?, partiendo de ese paso por ese lugar histórico de la humanidad mundial. Después, un proceso muy importante para nosotros y clave fundamental en todo el desarrollo de este expediente fue la recuperación del Patrimonio Minero Industrial de Almadén, que, como veréis ahora, no fue una cuestión de las instituciones, digamos, directamente políticas, como podía ser ayuntamiento, comunidad autónoma, sino que es un proceso que parte desde, bueno, pues desde la academia, en este caso, desde la Escuela de Ingeniería Minero Industrial donde yo trabajo y cómo a partir de aquí se va sustentando una base que yo creo que fue clave y fundamental para entender por qué nos emprendimos a esta aventura del expediente a Patrimonio Mundial. Evidentemente, otro aspecto que voy a tratar es el del Comité de Coordinación del Bien Patrimonial. No olvidemos que estamos hablando de un bien transnacional y, por lo tanto, esto también es otro reto, un reto fundamental, pues para poder entender algo que también ha dicho Maider y es que qué hacemos después de ser Patrimonio de la Humanidad, hacia dónde tenemos que caminar. Evidentemente, quiero añadir dos apartados más. Uno es el que yo he denominado La Historia Continúa, porque esto no termina, no acaba ahí. Y luego, al final, una serie de conclusiones que también considero interesantes, bueno, pues para dejar un poco en el ambiente el reflejo de lo que ha sido este proceso. Bien, ¿dónde está Almaren? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, antes de nada, es que no sé si veis en la pantalla un pequeño cuadradito que me impide presentar toda la presentación. Lo digo por si alguien lo puede quitar, porque yo no lo puedo minimizar. Pero bueno, como decía, ¿dónde está Almaren? Bueno, pues Almaren, como podéis ver en ese mapa, está en la provincia de Ciudad Real, concretamente en la comunidad de Castilla-La Mancha y en la parte suroccidental. Esto es una cuestión que también creo que es importante, sobre todo para entender un poco lo que ha sido la historia de Almaren. Estamos prácticamente en los confines de Sierra Morena. Estamos a menos de 10 kilómetros de la comunidad de Extremadura y a menos de 15 kilómetros de la comunidad de Andalucía. Un espacio geográfico singular desde el punto de vista minero, puesto que de su entorno, bueno, pues es un lugar que, bueno, que todo el mundo conoce perfectamente, ¿no? ¿Por qué Almaren es un lugar histórico de la minería mundial? Bueno, pues Almaren es un lugar histórico de la minería mundial, en primer lugar, desde un punto de vista geológico. Nos encontramos con el yacimiento más importante del mundo. De hecho, el 35% del mercurio que ha consumido la humanidad hasta el momento ha salido de Almaren. Pero es singular este yacimiento porque, como podéis ver en la imagen de la izquierda, es un depósito con unas dimensiones, desde el punto de vista minero, pequeño. Tenemos que hablar de un yacimiento que llega a unos 700 metros de profundidad y con una extensión lateral de 500 metros. Entonces, ahí se acumula una riqueza geológica que, bueno, desde el punto de vista mundial está considerado como uno de los depósitos, bueno, como en este caso en el del mercurio, como el mayor depósito del mundo. Pero su historia, su historia milenaria se remonta, pues a finales del neolítico. Investigaciones de la última década, bueno, pues han puesto en evidencia el uso ya del cinabrio como elemento clave, bueno, pues para muchas culturas a lo largo del tiempo y que, bueno, pues ha llegado como aquel quizá hasta nuestros días. En este llegar hasta nuestros días, el testimonio de la minería de Almaren ha dejado en el entorno, bueno, pues vestigios que de alguna manera ponen en valor de forma continuada casi, podríamos hablar, de 5.000 años de existencia de la minería en Almaren. Entonces, bueno, pues desde la historiografía que menciona ya al mundo romano empleando el cinabrio y el vermellón de la zona Almaren hasta el paso de los visigodos, que era una de las, por este territorio, que era una de los hiatos de las lagunas que había en la historia de Almaren y que recientemente, bueno, pues se ha puesto en valor con el descubrimiento de una necrópolis y de una iglesia tardovisigoda, bueno, pues han evidenciado también este momento de la historia de España. El paso de los árabes por Almaren es clave fundamental. Simplemente el nombre de la palabra de Almaren proviene, bueno, pues de la palabra Almaren, que significa la mina, el castillo de Almaren, y bueno, pues de alguna forma van a introducir la primera técnica metalúrgica en Almaren con el horno de Sabeca, como se puede ver en esa recreación en la parte de la derecha. Un paso importante en la historia de Almaren es el paso de la orden de Calatrava por el control de la mina de Almaren, una vez que la reconquista pasa de, bueno, pues de la batalla de las nabas de Tolos hacia el sur, y a partir de aquí, cuando la mina de Almaren pasa a la corona, se va a producir un momento clave en la expansión y el desarrollo de la mina de Almaren, que bueno, durante gran parte de este periodo anterior histórico, pues había estado muy centrado en España, exceptuando la época, evidentemente, de romanos que había trascendido fuera de las fronteras. Como digo, es un momento importante porque es cuando es la expansión de España hacia América, es cuando se descubre el método de amalgamación para la obtención de los metales preciosos con el uso del mercurio, y bueno, pues a partir de este momento se va a producir todo un desarrollo social y económico de trascendencia internacional, primero de la mano de los banqueros alamanes FIGER o FUCAres, como se le conoce en nuestro territorio, que durante prácticamente siglo y pico estuvieron, de alguna forma, controlando las minas de Almaren. En este bagaje histórico de la historia mundial de Almaren hay un periodo clave fundamental, que son prácticamente esos tres siglos, donde el desarrollo de la minería de Almaren va a ser, bueno, pues de los más grandes de Europa y por extensión del mundo. En primer lugar, pues con la creación de la Academia de Minas, ese edificio de corte neoclásico que se ve en la parte central derecha, y como no, pues todas las nuevas técnicas de explotación que van a convertir Almaren en un lugar de paso obligado para lo que es la formación de la ingeniería de minas en nuestro país y también, como no, hacia América. Dentro de los diferentes hitos de desarrollo de este momento está la creación del Real Hospital de Minero de Almaren, el primer hospital que se va a dedicar al tratamiento de una enfermedad vinculada con una explotación minera, como va a ser el problema del hidrargilismo, una enfermedad de los trabajadores vinculados con el mercurio, y que, bueno, pues también ha tenido mucho que ver en la historia de Almaren. También importante de la historia de Almaren es el siglo XIX, y por qué un momento importante. Bueno, pues el mercurio nuevamente va a pasar del monopolio controlado por la corona a un monopolio, en este caso, controlado por nuevos banqueros como son los Rothschild, y, bueno, pues Almaren, el mercurio Almaren va a ser el aval que muchas veces van a tener, o el único aval que van a tener los gobiernos durante este siglo, pues para poder recibir diferentes préstamos, bueno, pues como los que recibimos hoy en día de la Unión Europea. Por lo tanto, una vez más Almaren, la mina de Almaren está ahí a lo largo del tiempo. A partir del año XVIII el control vuelve al Consejo de Administración de las Minas de Almaren y Arrayanes, y, bueno, pues a partir de esta fecha, prácticamente hasta nuestros días, hoy lo que es Minas de Almaren está formado por una empresa que se llama Minas de Almaren y Arrayanes, y está dentro del grupo de la SEPI, una empresa que ha pasado de estar vinculada única y exclusivamente con el sector minero, bueno, pues con otros sectores, entre ellos el sector patrimonial. Bueno, este recorrido por la historia de la minera mundial, bueno, pues no hay nada más que acercarse a Almaren y poder contemplar cómo ha llegado hasta nuestros días, cómo ha llegado hasta el siglo XXI, y, bueno, pues cómo ha llegado, bueno, pues concretamente hasta cuando se empezó a trabajar en esta recuperación patrimonial desde el punto de vista de la propia empresa. Ahí podéis ver algunas de las imágenes importantes de este patrimonio. Pero bien, he hecho este recorrido rápido por la historia de Almaren y, bueno, pues para demostrar un poco de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado desde el punto de vista de la minería a nivel mundial, sin entrar en muchos más detalles, pasaremos a continuación a hablar de cómo se llevó a cabo el proceso de recuperación del patrimonio minero industrial de Almaren. No debemos olvidarnos que la mina de Almaren, hasta el año 2002, estuvo funcionando como mina. Hasta el año 2002 estuvo funcionando como minas. A partir de ahí es cuando se va a producir el cierre minero. Y quiero resaltar mucho este momento porque, claro, hasta el año 2002 hubo un camino anterior donde fundamentalmente la ciudadanía, instituciones como la propia universidad, son los que empezaron a caminar en el sentido de la valorización y del reconocimiento del patrimonio minero industrial de Almaren. El primer hito comienza en el año 2004. Estamos hablando de hace prácticamente, bueno, pues 26 años, 27 años, con la creación de este grupo, un grupo geológico minero, que así fue como se llamó, compuesto por profesores y estudiantes de la escuela, que como primer objetivo tenían, bueno, pues el de salir al territorio, al entorno de esta comarca o de este territorio geológico minero importante a nivel mundial, bueno, pues para dar a conocer el patrimonio. A partir de aquí se elaboraron documentos como una revista, que de alguna forma fue el reflejo de lo que se veía, de lo que se conocía, pero de alguna forma también se empezó a inculcar el gusanillo no solamente por el conocimiento geológico minero, sino también todo el patrimonio que atesoraba este conocimiento geológico y minero y que se veía en el propio trabajo. De hecho, todo ello dio lugar a la creación más tarde de lo que sería el Museo Geológico Minero Francisco Pablo Holgado de la escuela, que, bueno, pues lo montamos en el año 1988 y como objetivos fundamentales que perseguimos y que seguimos manteniendo, el primero de ellos era dar respuesta a la necesidad didáctica de la propia escuela a través de su gran colección de minerales, fósiles y también, como no, del equipamiento que había en la escuela y que parte de él estaba ya, bueno, pues deteriorándose equipos de topografía, mapas. Tenemos, pues más de 1.500 planos, dibujos de nuestros alumnos desde el siglo XVIII hasta nuestros días y también, evidentemente, la biblioteca y la parte administrativa. Pero con un objetivo fundamental que ya nos planteamos con el museo y es el de dar a conocer el patrimonio geológico y minero de Almaden a partir de la década de los años 80. Otro proyecto importante que, de alguna forma, fue cuajando y fue llegando a la población, pero que quizás tuvo menos trascendencia, porque fundamentalmente fue un proyecto bajo el paraguas de la Diputación Provincial de Ciudad Real y que, bueno, pues al final, por desgracia, quedó en el papel, pero sí nos proporcionó bastante información para luego seguir trabajando, es este que tenéis aquí, que es el proyecto sobre planificación estratégica de ecoturismo en el valle de Alcudia, un valle al cual pertenece en su parte más occidental lo que es la comarca de Almaden. Otro hito importante en la recuperación del patrimonio minero industrial de Almaden fue la creación de esta empresa, la Sociedad Turística Comarca de Almaden, una empresa que, bueno, llegó a desaparecer fundamentalmente a los cuatro o cinco años de estar en marcha, pues porque todo este proyecto, que, como veis, es largo, pues no tenía avisos de terminar, de concluir, porque no nos olvidemos que la empresa de minas de Almaden hasta el año 2002 seguía trabajando, seguía explotando como tal las minas y todavía no tenía muy claro dentro de su concepto de cierre de mina, bueno, pues todo lo que era la valorización del patrimonio. Bueno, bueno, para nosotros, como digo, fue un hito importante porque, bueno, pues un grupo de empresarios vio que apoyándose en este patrimonio podía haber una de las posibilidades de salida de la crisis económica que estaba viviendo Almaden en aquel momento, pues vinculado por la, bueno, pues la acepción medioambiental que empezó a tener el mercurio, sobre todo de forma ya muy importante a partir de la década de los años 90. Un hito muy importante para nosotros, yo creo que fue clave y fundamental, fue la reunión de la primera, bueno, de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, de la cual formó parte desde su creación de la primera sesión científica que se organizó aquí en Almaden. Concretamente, estamos celebrando ahora los 25 años de la creación de esta sociedad, una sociedad que tiene más de 400 socios dentro, pues del ámbito de la minería, la geología, la historia, arqueología, economía, y siempre vinculado con este patrimonio geológico y minero. ¿Por qué digo que fue un hito importante? Bueno, pues en primer lugar, pues porque por primera vez una sociedad científica se reunía en Almaden para hablar de patrimonio geológico minero, cosa que hasta ahora, pues había habido, bueno, pues pequeñas reuniones de asociaciones, etcétera. Pero la clave fue en la elaboración de un manifiesto para la defensa del patrimonio minero y metalúrgico de Almaden. Aquí fue donde estuvo la clave, porque para nosotros fue el espaldarazo definitivo de mostrar a la sociedad, y cuando digo a la sociedad, en primer lugar la de Almaden, a nuestros políticos y también al mundo académico, de que teníamos un valor importante en Almaden y que estábamos llegando a un momento del cierre de la mina y no podíamos, bueno, pues dejar de que eso se pudiera perder, pues como lo habíamos vivido, lo habíamos visto los que nos dedicamos al patrimonio minero en otros lugares de minería importantes también de nuestro país. Bueno, el manifiesto estaba claro, el interés era el conservar, el proteger y rehabilitar ese patrimonio minero, premisas que ya se han comentado aquí a lo largo de esta mañana. Bueno, conseguimos un número de firmas importantes, quizá, piense usted en mil firmas, son pocas firmas. Bueno, pues pensar que la población de Almaden ronda los 6.000 habitantes y asistentes a este congreso, me parece que fuimos cerca de 100 personas. Entonces, conseguir mil firmas entre la población y asistentes ya fue un logro fundamental, pero, como digo, ya teníamos un marchamo de calidad, de un aval, pues para poder empezar a movernos los que estábamos vinculados con este patrimonio y con su defensa. Fijaros si fue importante todo este movimiento, que en la década de los años 90, a través de un programa europeo como es el programa PRODER, pues empezaron ya a desarrollar, después de la intentona de esta empresa turística, empezaron a ver que, bueno, pues que esto podía ser un recurso más para atajar la crisis económica bestial que ha sufrido y que sigue sufriendo esta comarca, que, bueno, pues vinculada hoy a eso que tanto se llama de la España vaciada, que a mí me gusta más decir la España despoblada, ¿no? Bueno, pues empezaron a aparecer proyectos turísticos, casas rurales, y, sobre todo, algo también importante, y es el aprovechamiento de estos fondos para la recuperación del patrimonio minero industrial, pues como esa imagen que está en la parte central, que es la puerta de Almadén, en la ciudad amurallada de Almadenejos, una población que está a 11 kilómetros de Almadén. Un proyecto importante fue el proyecto de ruta minero industrial de Ciudad Real, comarcas de Almadén, Almodóra del Campo y Puerto Llano, que llevó a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es, digamos, un poco el momento en el que la institución regional, la comunidad autónoma, bueno, ve que puede o que tiene dentro de su territorio, completamente dentro de la provincia de Ciudad Real, en el sur oeste de la provincia de Ciudad Real, bueno, pues una serie de bienes que puede, de alguna forma, concatenar, unir con, en este caso, con el tema de la minería industrial, pues para poder intentar, bueno, pues hacer el primer asalto a lo que sería esa lista tentativa que ya se ha comentado aquí en el proceso. Y, bueno, pues así se hizo y así se presentó y, bueno, pues al menos se consiguió llegar hasta ahí y llegar al Comité de Patrimonio Nacional, debatirlo, discutirlo y, bueno, pues por lo menos estar en la lista. Dentro de este proceso también hubo otros hitos locales fundamentales, como es este, el de la rehabilitación de la Plaza de Toros de Almadén, una plaza de toros muy singular, una plaza de toros construida por los mineros en el siglo XVIII, de forma hexagonal, una de las más antiguas del mundo, y que, aunque sea una plaza de toros, fue un lugar, hoy sigue siendo, hoy en día, después de su rehabilitación, como un espacio cultural, es un hotel, etcétera, etcétera. Ahora no se hacen representaciones de teatro, se hace, bueno, pues prácticamente de todo y, como digo, está integrada en la vida social de Almadén. Como digo, es un hito importante porque es el primer hito en el cual, en este caso, las entidades locales, es decir, el ayuntamiento, se involucran en este proceso de forma decidida y, evidentemente, con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Otro hito fundamental es la rehabilitación de la celda de castigo de la Real Cárcel de Forzados, otro edificio del siglo XVIII, un edificio que pueden ver en la imagen superior como era, un edificio también vinculado con la mina, vinculado con el trabajo forzado en la mina, ya desde el siglo XVI, desde la época de los Austria en España. Como digo, es un hito fundamental porque es un edificio de memoria, es un edificio de memoria histórica, porque, inclusive, en nuestros días, como aquel que dice, fue utilizado como penal durante la Guerra Civil, después de la Guerra Civil española, con presos políticos, y que desapareció a finales de los años 60. El conseguir que, en el patio de la Escuela de Ingeniería Minera Industrial, que es donde estaba este edificio, pudiéramos recuperar en la década de los años 90 lo que fueron las celdas de castigo y una de estas galerías, que se puede ver a la derecha, bueno, pues fue algo clave y fundamental y un bien más para incorporar luego en el proceso del expediente al patrimonio de la humanidad. En este contexto de la implicación social, y aprovechando la creación de esta mesa por Almadén en el año 2002, esta mesa que se hace fundamentalmente con un proyecto, que es este Plan Integral de Desarrollo de Almadén y Comarca, para intentar revertir el gran problema del cierre de la empresa que era el padre y la madre de la comarca de Almadén, bueno, pues uno de los ejes estratégicos para mí clave y fundamental fue este, el número cuatro, que como bien dice en su texto, era fomentar el equilibrio y la vertebración del territorio, impulsando las infraestructuras y la recuperación del patrimonio histórico. ¿Por qué es importante este momento? Bueno, es importante, pues porque en este proceso se ve ya, bueno, pues que están involucrados no solamente los agentes locales, el ayuntamiento y los de la comarca, sino también, bueno, pues la propia provincia con la diputación, la comunidad autónoma y el Estado. Con todo este, digamos, campo sembrado ya y todo este ambiente de recuperación del patrimonio miniindustrial, el problema fundamentalmente estaba en que el mayor poseedor de los bienes, como hemos visto en alguna de las imágenes anteriores, era la propia empresa de Minas de Almadén. Pero claro, la empresa de Minas de Almadén se plantea el cierre, un cierre evidentemente, bueno, pues abocado fundamentalmente por los aspectos ambientales y la falta de comercialización del mercurio a nivel mundial, con un plan, como digo, de cierre lo que es de la propia explotación minera, después de un desarrollo bastante largo, de más de 25 años, con un plan de reconversión de la comarca de Almadén. Y lo importante desde el punto de vista patrimonial es que, dentro de la contemplación de este cierre, se establece lo que es el plan estratégico de Minas de Almadén del año 98, y es a partir de aquí, a partir de aquí, y yo muchas veces entiendo que, bueno, pues un poco, también viendo todo lo que hay en el entorno y todo lo que se está moviendo a nivel de la recuperación del patrimonio, y sobre todo siendo ellos conscientes de que tienen el mayor valor patrimonial minero del territorio, el interés que, a partir de ese momento, va a presentar la empresa. Pero, bueno, ¿por qué he introducido aquí nuevo movimiento social en defensa del patrimonio minero de Almadén en el año 2002? Bueno, la realidad es que, claro, esto es un proyecto bastante complicado, bastante difícil, porque la recuperación de este patrimonio minero a través de un parque minero que veremos ahora tuvo un coste importante. Pero no nos podemos olvidar de que Mayasa, como hemos visto anteriormente, es una empresa del Estado, es una empresa de SEPI, es una empresa que tiene, de algún modo, una deuda histórica con Almadén y con su comarca, bueno, pues enorme, ¿no? Y, bueno, pues también el hecho de llegar a ese cierre de la mina y la creación de este plan estratégico, pues obligaba, de algún modo, a algún tipo de actuación. El problema es que la actuación, en primer lugar, se planteó solamente en lo que eran los edificios, en lo que era la parte, digamos, exterior del complejo minero-metalúrgico. Y, nuevamente, bueno, pues a través de esta iniciativa de la Escuela de Ingeniería de Minería Industrial y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Mina, que tiene su sede de la provincia ciudadana de aquí en Almadén, bueno, pues se elaboró un nuevo manifiesto, un proyecto que se presentó a la propia empresa, pero avalado, en este caso ya, por instituciones de todo el mundo vinculado con la geología y con la minería. No se podía consentir que lo que es la mina de interior, que es donde está el verdadero manantial de recursos patrimonial de la mina, donde se puede ver lo que es el trabajo del hombre a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos cuatro o cinco siglos, de forma prácticamente total, pues que eso se viera abandonado y, sobre todo, inundado por el agua con el tiempo. Un aval importante en esta recuperación a partir del año 2002 fue la participación ya del Instituto de Patrimonio Histórico de España, hoy en día Instituto de Patrimonio Cultural, y, como no, la inclusión de las minas de Almadén en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, en el primer plan de patrimonio industrial, y luego el apoyo de TIKI, sobre todo en el desarrollo de este plan y en la inclusión de este libro magnífico de los 100 elementos de patrimonio industrial de España. A partir de aquí, a partir de este momento, una vez que Minas de Almadén tomó carta en el asunto en la valorización, y con el apoyo del Instituto de Patrimonio Cultural, se elaboró el plan director como herramienta de trabajo. Se convocó a trece empresas para que pudieran elaborar este plan director y la empresa que ganó el proyecto fue la empresa Quality System y, a partir de aquí, se trabajó no solamente en lo que fue elaborar el proyecto, sino en la ejecución material de dicho proyecto, que duró tres años y medio, concretamente hasta el año 2007. ¿Qué objetivos planteaba el plan? Bueno, pues yo os he traído aquí algunos de ellos. Me vais a permitir que lo lea, porque creo que son fundamentales para entender este proyecto. El primero de ellos es el diseño, la planificación y el control de las acciones encaminadas a transformar la mina de Almadén en un espacio público, cultural y educativo con vocación turística, con el fin último de la recuperación, conservación y puesta en valor de su patrimonio histórico, industrial y tecnológico. Otro objetivo era que debía permitir la evolución tecnológica de la estación del Cinebro de la mina y del Mercurio de él, la extraordinaria riqueza del yacimiento, el valor mundial de la explotación y su importancia en el desarrollo histórico de España y América. Y el último de estos objetivos generales importantes y que estaba vinculado con ese, digamos, desarrollo comarcal dentro de la crisis económica que se estaba viviendo y que se sigue viviendo era conseguir que el parque minero se convirtiese en motor de desarrollo turístico de la comarca, logrando compatibilizar la conservación del patrimonio industrial de la mina con un turismo cultural sostenible. ¿Qué es lo que forma el parque minero? ¿Cómo está conformado el parque minero? Bueno, pues es el conjunto de vestigios más importante del mundo relacionados con la minería del Mercurio. Aquí podéis ver algunas de las imágenes, en este caso de esas labores de interior, algunas de ellas únicas en el mundo como la que veis en la parte central, esta estructura, esta arquitectura industrial a 50 metros de profundidad es una auténtica maravilla, o todo el sistema de construcción de galerías del siglo XVIII. También los edificios singulares del exterior, concretamente yo señalaría el que está en la parte central, superior, que es el único horno que existe en el mundo de estas características para la obtención del mercurio, un horno que se conoce con el nombre de Aludeles, horno de Bustamante, traído en primera instancia evidentemente de América hasta Almadén en lo que hemos denominado intercambio de tecnología y, bueno, pues como decía el único que existe a nivel mundial. Una cuestión muy importante del parque minero fue todo lo vinculado con la seguridad y la gestión del mismo, porque no nos olvidemos que uno de los pilares era el aprovechamiento turístico, el de las visitas en una mina de mercurio, con lo que eso conlleva, algo que desde el punto de vista luego del expediente también se tuvo mucho en cuenta y hubo mucho que debatir en primer lugar con ICOMOS y en segundo lugar con el Comité de Patrimonio Mundial. Bueno, ahí tienen ustedes algunas de las cuestiones fundamentales de este proyecto, pero yo destacaría algo clave y fundamental a parte de la seguridad y es el tema de la gestión, el tema de la gestión y el de la integración de antiguos trabajadores en el desarrollo, bueno, pues de la puesta en valor de la valorización de lo que sería el parque minero. Pero, evidentemente, este plan director no se quedaba en lo que es el territorio, en los cercos, que así es como le llamamos nosotros, a lo que es la muralla que cubre lo que es la explotación minera, sino que también tenía que tener, puesto que había elementos patrimoniales pertenecientes a las minas de Almaden dentro del casco urbano y dentro de ellos, bueno, pues en este caso tendríamos el hospital de mineros que de alguna forma, bueno, pues refuerza esa identidad entre la mina y los propios habitantes. Pero, evidentemente, cualquier espacio minero genera en el entorno un paisaje, un paisaje que para nosotros es fundamental, puesto que es un factor más de identidad y para ello, bueno, pues la presencia del paisaje es clave y fundamental en este proyecto y en el propio plan director se contempló esa adecuación a lo que es un entorno sostenible, como podéis ver aquí en las imágenes, desde el año 2005, como estaban las escombreras de la mina hasta, bueno, al 2008, que podíamos considerar, bueno, pues con el momento actual, pues porque la imagen después de las últimas lluvias podría corresponder con este momento. Se integra la escombrera en el paisaje, pero la escombrera sigue siendo ese elemento identitario. Se integra la escombrera en el paisaje, pero siempre desde un punto de vista del control ambiental de, bueno, pues de este tipo de residuos mineros que no nos olvidemos que tiene mucho que ver con el tema del mercurio. Ahora bien, dentro de este proceso de recuperación hay una cuestión clave y fundamental. Hemos visto todo lo que conforma o parte de lo que conforma el proyecto Parque Minero, los elementos de la propia escuela con la cártel de Forzado o lo que sería la plaza de toros, pero una cuestión clave y fundamental pues para emprender un proceso a patrimonio de la humanidad y que ya se ha comentado aquí esta mañana es el tema de la protección. ¿Cómo estaba Almadén antes de empezar el proceso del expediente, antes de vincularnos con todo este camino? Bueno, pues ahí tenéis los únicos tres bienes que estaban declarados bien de interés cultural, declarados algunos de ellos en la década de los ochenta, pero que estaban, bueno, pues sí, declarados bien de interés cultural, pero muchas veces sin entender los propietarios, en este caso los tres bienes estaban dentro del paraguas de la empresa de bienes de Almadén de la importancia y de la realidad de lo que supone ser un bien de interés cultural. Y quiero matizar esto mucho porque, insisto, estamos hablando de una empresa del Estado, estamos hablando del Estado que es el que posee este tipo de bienes. Bueno, pues evidentemente esto era muy poco para poder emprender ningún tipo de camino y a partir de aquí, bueno, pues pensando ya en el trabajo que se iba a hacer con vistas a la posible entrada en la lista de patrimonio de la humanidad, ya se emprendió un trabajo mucho más importante de protección y, bueno, pues como podéis ver en el año 2008 ya dentro del proceso como veremos ahora de patrimonio de la humanidad, bueno, pues empezamos a trabajar con este campo. Entonces, bueno, pues tenéis ahí la fecha en la que todo el conjunto histórico minero de Almadén fue declarado bien de interés cultural e incluso algo muy importante para nosotros que fue un plan especial de protección del campo histórico de Almadén del año 2008 que se ha integrado no hace mucho tiempo en el año 2016 en lo que ha sido un plan de ordenación municipal clave y fundamental pues para proteger este tipo de bienes. El parque minero se inauguró en el año 2008 prácticamente, bueno, pues como aquel que dice antes de ayer, ¿no? Algunos reconocimientos que ha recibido el parque minero y que también ha recibido Almadén los tenéis aquí en la imagen yo quería resaltar este último el que se ha conseguido ahora este año en el año 2020 por la Real Sociedad Europea de Química bueno, pues como un reconocimiento a lugares históricos vinculados con el mundo de la química es un reconocimiento más a la importancia que ha tenido Almadén en este caso en el desarrollo de una ciencia y que, bueno, pues por el tema de la pandemia no hemos podido bueno, pues hacerlo de forma presencial pero bueno, está previsto para el año para el año que viene importante resaltar que en la recuperación del patrimonio minero otras instituciones han seguido trabajando en la recuperación de este patrimonio y uno de ellos es el centro de la Real Carcel de Forzados una vez que tuvimos la celda recuperada una vez que tuvimos todo esto puesto en valor había que enseñarle a la gente explicarle a la gente lo que era este lugar de memoria y bueno, pues este centro de interpretación creo que ha sido clave y también dentro de todo este proyecto la creación de este pequeño museo un museo dedicado a la educación de Almadén y por extensión de España porque recoge todo lo que ha sido la educación a lo largo del siglo XX y por qué este colegio tan especial fijaros en el nombre Hijos de Obreros de Almadén este es un colegio que crea en el año 1908 un superintendente de la mina para sacar del alfabetismo a los hijos de los trabajadores y a los propios trabajadores bueno, es un hito importante y sin precedente por ejemplo para Almadén y también para la enseñanza de nuestro país bien, dicho todo esto vamos a centrarnos ya en el expediente en el camino que quizá sea lo que os puede interesar a todos a todos hoy en este modelo pero yo creo que todo lo que acabamos de comentar es clave y fundamental para entenderlo bueno, después de lo dicho hay que buscar los antecedentes para montar este expediente los antecedentes algunos de ellos ya lo hemos dicho ese manifiesto de la SEGIN ese interés del Instituto de Patrimonio Cultural Español y cómo no la intervención de ICOMOS España ICOMOS España a partir del año 2002 bueno, pues dentro de sus planes se va a incorporar bueno, pues lo que es la vinculación con el patrimonio industrial y sobre todo la creación de esta cátedra la cátedra UNESCO ICOMOS de España de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid que de alguna forma pues va a ser el embrión de trasladar fuera de lo que es este entorno que hemos visto hasta ahora para la humanidad a partir del año 2005 el interés va a ser nuevamente retomado por la Junta de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad desde una visión mucho más abierta en este caso e ICOMOS en este caso también la entidad local como sería el ayuntamiento que sea la realidad todo el tema que se ha contado anteriormente de llegar hasta la lista indicativa y que yo no voy a entrar ahora en detalle pero bueno si alguien lo pregunta podremos comentarlo nos va a llevar a que en el año 2006 en un proceso también bueno pues ya en esa lista que es clave y fundamental para poder el expediente bueno con este nombre y ahora veremos por qué este nombre bueno para poder llegar a poder a empezar a hacer el expediente un hito importante para nosotros fue este Congreso Internacional de ICOMOS España de noviembre del 2016 después de poder llegar ahí a poder estar en esa lista indicativa y un congreso que se celebró tanto en Madrid como en Almadén con este título tan sugestivo el patrimonio minio industrial su incidencia e importancia en los grandes itinerarios culturales de relevancia universal aquí está una de las claves pues para buscar como decía antes Mayra donde donde incorporarnos donde donde buscar esos nuevos espacios para poder entrar en esa lista tan tan controvertida en algunas ocasiones y tan digamos vinculadas hacia un espacio y no a otros y bueno pues en este caso de Almadén y vinculadas al camino real intercontinental en esa ruta del mergurio es importante señalar aquí ya que en este congreso no podemos olvidar de de lo que figura en el título explotaciones mineras vinculadas al camino real intercontinental a través de la ruta del mercurio a través del camino del mercurio hasta América de su distribución en América y luego de la vuelta de ese mercurio en este caso ya convertido en plata y en oro hacia Europa bueno pues los países que participamos en este congreso los tenéis ahí España Slovenia México y Perú y de algún modo fue la puesta de largo ante y como de que teníamos un valor que considerábamos o que se consideraba en este caso transnacional que podía ser un elemento importante o más a participar en la lista patrimonio mundial fue el germen de la presentación y a partir de aquí a partir de aquí bueno pues se creó creamos un grupo de trabajo para la elaboración del expediente pero en este caso a partir del año 2017 perdón 2007 con solamente tres países España Eslovenia y México ¿Y por qué Perú? Bueno pues se quedó descolgado Perú se quedó descolgado en primer lugar motivos locales tipo político y por otro lado bueno pues porque desde un punto de vista comparativo de los bienes que cada uno de los países tenía desde el punto de vista de la conservación protección etcétera etcétera bueno pues estaba a años luz del resto Esto quiere decir que Perú y concretamente la ciudad de Huancabelica se quedó descolgada se quedó descolgada en el proceso pero como luego veremos en el propio expediente bueno en la concesión ya de la entrada en la lista de patrimonio de humanidad Huancabelica cuando reúna las condiciones podía entrar dentro de este expediente porque es un expediente que evidentemente sigue estando abierto una cuestión importante en el desarrollo del proyecto fue donde enmarcábamos todo esto el título ya lo decía entonces fue una época en la que ICOMOS estaba trabajando mucho y de hecho había celebrado un congreso sobre el tema de los itinerarios culturales y bueno pues y dentro de esto lo que era una nominación de bienes en serie y encajaba perfectamente el tema que queríamos desarrollar por otro lado no podemos olvidarnos que Eslovenia y México estaban también trabajando en la puesta en valor concretamente Eslovenia de su mina de mercurio que está en Hidria y en México concretamente la ciudad de San Luis Potosí una ciudad vinculada pues a los procesos de amalgamación para la obtención de la plata también una ciudad colonial bueno se habla mucho de la justificación para la inscripción algo que es clave y fundamental evidentemente nosotros contamos con el apoyo de ICOMOS para elaborar esta candidatura para elaborar todo este proceso y bueno pues el valor excepcional universal en la ruta del mercurio puesto que fue el eje transnacional que utilizamos dentro de este itinerario bueno pues como un motor económico científico y cultural a lo largo de más de 300 años evidentemente tres aspectos que ya se han mencionado también esta mañana aquí la autenticidad integridad y singularidad bueno pues las imágenes muchas veces dicen más que más que mil palabras lo importante de nuestro proyecto y concretamente en Almadén es que la mina los edificios etcétera son auténticos es decir son el trabajo del hombre y de la mujer de Almadén y evidentemente hemos tenido la suerte de contar con un número muy importante de ellos que estaban tal cual a lo largo del tiempo y evidentemente bueno pues la singularidad yo creo que está ahí también evidentemente se habla mucho esta mañana de patrimonio inmaterial de patrimonio intangible etcétera bueno pues tenemos multitud de manifestaciones vinculadas a este patrimonio y sobre todo ligadas a la minería que también han sido elementos claves y fundamentales para incorporar al expediente y para que se entendiera este proyecto el expediente lo presentamos bajo este paraguas de estos cuatro criterios de los diez que se han mencionado de la UNESCO y evidentemente no tengo tiempo para entrar en ellos pero bueno en la presentación los tenéis por si acaso los queréis ver pero yo subrayaría que de los tres que presentamos solamente dos el dos y el cuarto los que están en rojo de alguna forma son los que bueno pues al final se valoraron para presentar dicho expediente ¿no? bueno pues con todo ello lo que hicimos fue elaborar el expediente y quería presentar esta imagen que también es muy importante sobre todo teniendo en cuenta en la elaboración del proyecto cuál era el área del bien concretamente en la zona de Almadén no voy a hablar ni de Hidria ni de San Luis Potosí y podemos ver aquí en color rojo todo lo que sería la parte vinculada fundamentalmente a lo que es la mina a lo que es la mina podemos ver que hay una zona del casco histórico que también está vinculada dentro de lo que es el área del bien y la razón fundamental es que las galerías de la mina se introducen debajo de lo que es el propio espacio urbano y luego una serie de edificios singulares como es el de la Real Cartel de Forzados el hospital Plaza de Toros fundamentalmente todo este espacio que está dentro del casco urbano también sería lo que hemos denominado el conjunto histórico y en él hay edificios singulares como la Casa Academia el Castillo de Retamar y también evidentemente este tramo que todavía perdura y que bueno pues continuaría hasta el límite con la comunidad autónoma de Andalucía de lo que era la ruta del mercurio porque pensar que estamos hablando de este bien de interés fundamentalmente dentro de un interés cultural algo clave y fundamental también para todo lo vinculado con el desarrollo del expediente fue el área o la zona de protección algo que costó mucho primero hacer entender a las autoridades locales porque claro todo este área toda esta zona periférica de protección del bien conlleva un cambio inclusive en la mentalidad del proceso de construcción urbanística y del proceso de desarrollo urbanístico y sobre todo pensando en el posible desarrollo urbano de las nuevas áreas que podrían incorporarse dentro de ese desarrollo urbanístico futuro de Almadén entonces bueno pues aquí tenemos todo lo que se denomina la zona buffer la zona de protección del bien que de alguna manera bueno pues está centrada en una serie de hitos topográficos y geológicos como esta sierra que tenemos aquí hoy en día zona especial de protección de aves y esta otra que tenemos aquí de tal manera que cualquier bueno pues realización de algún tipo de cambio de trabajo dentro de este espacio pues es una cuestión muy importante a tener presente bueno en enero del 2008 presentamos en París el expediente el nombre final que le dimos al expediente se llama el binomio Mercurio-Plata en el camino real intercontinental Almadén-Hidria San Luis Potosí y en marzo del 2008 fue seleccionado para la evaluación entre paréntesis he puesto lo de 46 porque bueno pues mi compañera Maymer ha dicho hace poco como esto ha cambiado evidentemente ahora son menos en aquella fecha tuvimos que bueno pues competir entre comillas con un número importante una cosa fundamental que hicimos para presentar este expediente fue la creación de un comité de seguimiento del expediente formado por los tres países y aquí bueno pues alguna de las líneas de trabajo que han servido pues para seguir de alguna forma coordinando todo este proceso como está aquí la suerte que tuvimos es que tanto en Hidria como en Almadén pues había una vinculación universitaria con los espacios y esto bueno pues ha permitido tener incluso reuniones de carácter científico vinculadas sobre bueno pues con la minería con el mercurio con las cuestiones ambientales etcétera etcétera evidentemente todo lo que figura aquí no se ha conseguido aún pero lo que son los intercambios culturales concretamente entre Almadén y Eslovenia pues están ahí y se siguen desarrollando una cosa curiosa que quiero y que he querido traer aquí esta presentación para que veáis un poco la implicación de la sociedad es este detalle de tres estudiantes de Almadén justo antes del debate del Comité de Patrimonio Mundial en Sevilla hicieron esta ruta esta ruta este camino real de la Zogi que ahora estamos reivindicando para que se ponga en valor ya llevamos unos años y bueno el camino parece que va bien valga la redundancia lo de camino bueno pues se plantaron hicieron los 300 kilómetros andando y se pusieron pues justo llegaron justo delante del Palacio de Congreso de Sevilla pues para demostrar lo que fue este camino durante más de 300 años en junio se debatió en el Comité de Patrimonio Mundial ahí podéis ver una imagen del momento en el que estábamos debatiendo tuve la suerte de poder participar en los debates y evidentemente ya lo han comentado mis antecesores aquí bueno yo la verdad fue algo una experiencia tremenda porque yo veía cómo se iba produciendo el proceso y muchos de los proyectos pues prácticamente bueno pues entraban después de un pequeño debate pero los veintitantos países que conforman el Comité de Patrimonio Mundial cuando llegó el tema de Almadén empezamos a las 12 de la mañana estuvimos hasta las 2 se dejó un receso de dos horas volvimos otra vez a las 4 hasta las 6 y bueno pues al final hubo que llegar a un proceso de votación y bueno pues la verdad que fue duro fue duro fue difícil porque cuando ves el resultado que es el que tenéis en la parte izquierda 13 votos a favor 7 en contra y una abstención y dices bueno pero si estamos tenemos mayoría bueno no fue suficiente para poder entrar aquel año en la lista de patrimonio humanitar una cosa muy curiosa que se produjo en aquel momento es que España no solamente presentó nuestro proyecto bueno una cuestión importante este era un proyecto insisto era un proyecto transnacional y entonces como bien ha dicho mi antecesora cada país solamente puede presentar un proyecto como tal entonces nuestro proyecto fue presentado como eran tres países en aquel momento México España y Eslovenia por Eslovenia entonces el segundo proyecto que también entraba a español era el de la Torre de Hércules nosotros recibimos este resultado entró el proyecto de la Torre de Hércules y en 10 minutos prácticamente 15 minutos fue aprobado pues imaginaros el jarro de agua fría estamos ahí con la delegación de la Corunia y podéis ver ahí a los gallegos saltando brincando y nosotros bueno pues el vino que nos habíamos llevado para celebrarlo pues se quedó en la maleta bueno esto no nos achantó lo que tuvimos muy claro que es que teníamos un proyecto que era importante y cómo y también en este caso bueno pues el Ministerio de Cultura muy conocedores de todo este tipo de caminos de proceso nos apoyaron muchísimo y bueno pues tampoco era una pega digamos muy muy grande pero pero sabíamos desde el primer momento después del informe del primer informe que hizo ICOMOS y después de de lo que fue este debate del expediente allí en Sevilla donde teníamos nuestra piedra digamos de toque nuestra piedra floja estaba concretamente en la ciudad de San Luis Potosí sobre todo en la parte minera nos dimos cuenta que nuestro proyecto era un proyecto itinerario cultural de bienes en serie etcétera pero que que se veía muy claro que que el proyecto iba más por el por la cuestión minero industrial y bueno pues a pesar de todos los trabajos que se hicieron bueno pues se presentó el proyecto nuevamente en un año un año después pero quería resaltar que durante ese tiempo durante ese tiempo de la presentación de un proyecto a otro la ciudadanía de Almadén siguió trabajando y siguió trabajando pues para poner en valor su patrimonio pero sobre todo para implicarse mucho más en el en el mismo porque veía este logro pues como algo fundamental para su desarrollo y ahí bueno pues un par de proyectos que se pusieron en marcha yo destacaría el de las rutas nocturnas teatralizadas un evento que se hace todos los veranos durante el primer fin de semana del mes de agosto y que concretamente este año evidentemente no se ha podido desarrollar pero el año pasado recogió durante esos tres días más de dos mil personas es una cosa que se hace por la noche y la verdad que merece la pena es espectacular el segundo expediente lo presentamos en Brasil pero fijaros como ya ha cambiado el nombre el nombre es el vino en mi mercurio plata al mar de guiris san luis potosí el tema del itinerario cultural bueno pues ese quedó colgado y bueno pues el resultado fue exactamente el mismo que el que habíamos obtenido en Sevilla la decisión del Comité de Patrimonio Mundial fue exactamente la misma esto bueno pues hizo que se aplazara la propuesta hizo que se reflexionara mucho sobre dónde podían estar los fallos y evidentemente el tema seguía siendo como aquel que dice prácticamente el mismo el que estaba bueno pues vinculado con el proceso de amalgamación con el territorio minero de lo que es el entorno de San Luis Potosí todavía no se tenía eso bastante claro bueno estamos hablando del año 2010 estamos hablando de un momento clave pues para poder seguir hacia adelante o dejarlo evidentemente seguimos hacia adelante pero con el nuevo proyecto totalmente renovado y digo totalmente renovado porque solamente presentamos ya un nuevo proyecto basado en los valores del patrimonio minero de estos dos países vinculados con el con el mercurio San Luis Potosí entendió perfectamente que y en este caso México que que teníamos un proyecto importante un proyecto bueno pero ellos no podían continuar en el camino porque no podíamos cumplir los requisitos y bueno se apearon del proyecto y bueno pues eso ya nos permitió centrarnos en algo que también desde el primer momento habíamos visto que es por donde tenía que ir la cosa y bueno pues en el año 2012 el 30 de junio del 2012 concretamente a las 3 de la tarde en San Petersburgo entramos en la lista de patrimonio de la humanidad la diferencia de la experiencia que yo vivía en Sevilla de más de 4 horas porque no he contado lo que se hizo entre las 2 y las 4 algo que ya ha contado mi antecesora en ese trabajo político yo la verdad nunca me había visto en esta situación y coparticipar de alguna forma en ver cómo se movían pues claro pensar que hemos sacado 3 votos a favor o que bueno la votación fue después pero que prácticamente se tenía como aquel que dice la cosa la cosa hecha y cómo se van interrelacionando los movimientos de los diferentes países de los bloques que se van generando dentro de de esas reuniones de esa mesa de picoteo porque realmente fue lo que lo que se hizo ahí en la comida fue algo importante sin embargo en San Petersburgo se tardó prácticamente 10 minutos una cuestión muy importante que montamos después a eso que se ha comentado también esta mañana y después que se hace que dónde está realmente el trabajo bueno pues hemos creado este comité de coordinación del bien patrimonial la primera reunión se hizo en febrero del año 2013 y bueno pues aquí tenéis algunas de las actuaciones que hemos venido haciendo y que seguimos haciendo unas evidentemente están muy vinculadas pues con la decisión del comité de patrimonio mundial de seguir trabajando en el inventario de reforzar la cooperación en la gestión entre las distintas instituciones algo que también es muy importante sobre todo a nivel local a nivel de Almadén porque no nos podemos olvidar que esto es un bien internacional pero dentro del propio territorio dentro de España los bienes que son patrimonio de humanidad están dentro de tres instituciones totalmente diferentes una empresa el ayuntamiento y la universidad de Castilla-La Mancha con la escuela de ingeniería minera industrial y bueno una cuestión muy importante dentro de lo que teníamos que cumplir el tema del mantenimiento de la integridad visual del bien y de su entorno por supuesto este trabajo de seguimiento de los que hay indicators y el informe periódico que ya se ha comentado con la Unesco dentro de las acciones yo destacaría este plan de acción común pues con la creación de logo página web señalética como esta que se ve en la parte de la derecha que es la última que se ha hecho y sobre todo el tema de la promoción conjunta por ejemplo pues en la feria internacional de turismo otra serie de ferias en las convenciones a nivel mundial el tema de fomentar la investigación donde trabajamos sobre todo desde el punto de vista de la mitigación del impacto ambiental del mercurio pues a nivel europeo y a nivel mundial etcétera etcétera también dentro de las actuaciones evidentemente seguimos trabajando puesto que es una de las cosas que comentaba antes el de poder incorporar esos lugares históricos vinculados con el mercurio a este expediente que como digo es un expediente que no está cerrado sino que tiene una serie de puntos suspensivos y la posibilidad bueno pues de incorporar a Banca Velica a esta ciudad china y también como no pues a todo el complejo minero de mercurio de Abadía de San Salvatore en Italia seguimos manteniendo contactos con todos ellos con vistas a que algún día puedan entrar y la última reunión que hemos celebrado de este comité de coordinación ha sido ahora en el mes de octubre y bueno son dos reuniones las que hacemos al año una en cada en cada uno de los lugares y en este caso la hemos hecho evidentemente de forma telemática pero como decía antes y ya casi para terminar la historia continúa la historia continúa porque el conjunto histórico de Almadén es grande sobre todo desde el punto de vista minero y no podemos dejarlo aquí bueno pues hemos seguido trabajando en el tema de la protección puesto que había algunos bienes que no estaban incorporados dentro de ese conjunto inclusive el aumento y bueno pues lo que se ha hecho es en el año 2016 aumentar la declaración de vieja conjunto histórico minero de Almadén un hito también importante es el de declarar vieja el archivo histórico de minera de Almadén no podemos olvidarnos que tenemos un archivo histórico minero donde se refleja pues algo muy importante y que se ha hablado también hoy aquí que es lo vinculado con lo que es el trabajo con el esfuerzo las cuestiones de carácter económico los aspectos tecnológicos sociales ambientales y como no la cuestión médica con el hospital minero bueno pues este archivo que está en el hospital minero de San Rafael fue declarado también virgen en el año 16 en ese mismo año hemos conseguido que el cerco de buitrines de Almadenejos que es una población como dije antes que está a 11 kilómetros de Almadén y que es una copia de Almadén a 11 kilómetros también vinculada al mundo del mercurio se ha declarado bien de interés cultural hace nada dos años hemos conseguido que se ha declarado bien de interés patrimonial el puente de hierro sobre el río Valdeazogues en ese camino en esa ruta del mercurio el único puente de hierro de estas características que hay en la provincia y como no seguir trabajando en la consolidación de algunos edificios que todavía faltan por recuperar importantes para nuestra vida y concretamente para mi centro para mi escuela como es la Casa Camilla de Minas la primera escuela de ingeniería de España la primera escuela de ingeniería de España y la cuarta de ingeniería de minas del mundo de momento se ha hecho una consolidación estructural y bueno pues se está trabajando en ver qué se puede hacer con este edificio el último proyecto en el que estamos involucrados es este un proyecto que empezó el año pasado es un proyecto también a nivel mundial también bajo el auspicio de UNESCO que es el proyecto de Geoparque Volcanes del Campo de Calatrado para finalizar unas conclusiones en primer lugar el cierre de una mina de su posterior puesta en valor debe pasar por un desarrollo sostenible teniendo en cuenta para ello el entorno ambiental de la misma algo creo que fundamental en el mundo en el que nos vivimos y que por otro lado desde el mundo de la ingeniería de minas estamos trabajando mucho en los últimos años el segundo es el proyecto de minas en uno de los proyectos que se adapta se ha adaptado mejor al texto de la carta del vierzo la carta del vierzo es un documento que elaboró el ministerio de cultura el instituto patrimonio cultural concretamente en Ponferrada y que de alguna forma marcó las pautas de lo que sería la metodología para la puesta en valor el patrimonio minero y como no pues el plan nacional de desarrollo industrial se trabajaron varios modelos pero fundamentalmente el modelo de plan director fue el que demostró su eficacia en este tipo de proyecto como he intentado o así ha sido mi propósito de desarrollar en esta presentación la participación de la sociedad de Almadén ha sido clave y fundamental sobre todo en la conservación y la sostenibilidad de este conjunto minero este ha sido un proyecto multidisciplinar que se ha dicho también a lo largo de la mañana y yo creo que es un buen ejemplo pues para tomar o tener en cuenta en otro tipo de proyectos la recuperación yo creo que ha sido muy grande es un ejemplo sin precedentes sobre todo a nivel de minería a nivel mundial y los valores que nos han llevado a estar en la lista de patrimonio de la humanidad bueno pues yo solamente invito a todos a que se den una vuelta por Almadén para verlo pero hay una conclusión que a mí me gustaría también dejar y es esta que una vez que se ha conseguido la entrada en la lista de patrimonio de la humanidad el problema de hoy es el de seguir manteniendo la llama del proyecto cuando llegan las vacas flacas ¿qué quiere decir? mucha ilusión muchas ganas el hacer ver a la gente que somos patrimonio de la humanidad ha costado muchísimo pero también mucha gente piensa ¿y ahora qué? esto va a venir va a venir dinero nos va a dar dinero la UNESCO porque también claro depende mucho de cómo se le haga llegar a la gente todo este tipo de cosas fue muy importante su participación en la recuperación en captar esa identidad del territorio de lo que uno tiene pero también es muy claro y fundamental preparar a la gente para cuando llegan las vacas flacas porque si la gente entiende que esto solamente sirve para una potenciación turística y que vamos a vivir exclusivamente del turismo en una población pequeña de 6.000 habitantes y en la zona geográfica en la que nos encontramos apañado vamos bueno pues muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto a cualquier pregunta cualquier sugerencia que pagáis un saludo y y y y y y y y y